La joven Ashley Mario Sánchez, nombre de pila de la exponente de música urbana masa, sorprendió a cientos de internautas en redes sociales con un grito de auxilio. En sus redes pide ser sacada del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, Conani, donde se encuentra presuntamente recluida en Jarabacoa. Mi gente me escapé de Conani Jarabacoa, me va a agarrar otra vez la policía, necesito ayuda, por favor, no quiero estar en Conani, estoy pasando malas noches, no duermo, no quiero estar aquí, ayúdenme, me entregarán nuevamente, quiero estar con mi familia, expresó Masa en varias publicaciones. La jovencita quien presuntamente se encuentra restringida de personas cercanas o familiares guardando protección de Conani, prometió portarse como una niña de su edad si es sacada del centro, alegando recibir maltrato del órgano regulador. Me quiero morir, esto es en serio, por favor, ayúdenme, no quiero estar en Conani, ya la policía viene en camino a buscarme, me voy a portar como una niña de mi edad, pero por favor no me maltraten más, no quiero estar en Conani más, ayúdenme por favor, dictaba otra de las publicaciones hechas por la menor de edad.